La Procuradora Fiscal Titular del Distrito Judicial Duarte, Smiley Rodríguez, y el Director del Comando Noreste de la Policía Nacional, Horizon Oliven Seminaya, se reunieron con residentes en el sector 27 de febrero, en este municipio de San Francisco de Macorís, para tratar temas de interés colectivo en esa barriada. Una de las temáticas que estamos utilizando de haber, el pastor David Fils, un servidor, a la razón donde yo llegué aquí, la implementamos, el encuentro comunitario con la comunidad, el Ministerio de Fiscalía, Policía y la comunidad. Y son temáticas que dan muchos resultados. Lo importante es venirnos de ellos a escucharnos, las problemáticas que tienen para nosotros en el lugar, y darle la confianza de que ellos puedan contar con dos organismos, como la Policía Nacional de la Policía Nacional, para que el dicho de su mano. Smiley Rodríguez, Fiscal Titular, asegura que trabaja en conjunto para conocer las situaciones y presentar nuevos proyectos. Pues estamos dando seguimiento a actividades con la comunidad, los fines de conocer, primero, las situaciones que se le están presentando a nivel penal, que le aquejan y vías de solución que podemos trabajar en conjunto, así como también para presentarles los proyectos de la Fiscalía y el intercambio que debe de existir con la comunidad, para que juntos trabajemos los flagelos principales que afectan a los ciudadanos. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.